El Ayuntamiento de Finestrat presentó ayer la campaña Bono Consumo Finestrat para empresas y consumidores, donde pretende dinamizar el pequeño comercio de la localidad y permite a todos los residentes comprar y consumir a mitad de precio. Por eso grandes superficies, bazares, franquicias, que aquí tenemos muchas, no van a participar en este bono consumo porque, insisto, lo que pretendemos es fomentar el pequeño y el mediano comercio. Esta iniciativa, financiada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Finestrat, ha sido presentada por el alcalde, Juan Francisco Pérez, y el alcalde de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. En este caso, vamos a destinar unos 155.000 euros, de los cuales 100.000 euros va a aportar al Ayuntamiento de Finestrat y 55.000 más menos va a aportar la Diputación Policial de Alicante. Los bonos se podrán comprar por un valor máximo de 80 euros por persona, donde el consumidor solo pagará el 50%. Estos bonos se podrán adquirir por un valor de 10 o 20 euros. Los comercios que quieran participar podrán darse de alta a partir del 26 de agosto, a través de la web, donde se les permitirá dar visibilidad sobre sus servicios, productos y aumentar y garantizar sus ventas. Es conveniente comprar bonos de poco importe, puesto que una vez que compras el bono lo tienes que gastar, el tamaño del bono lo tienes que gastar en un establecimiento. Si compras bonos de poco importe, puedes distribuirlos y poder comprar en todos los comercios, todos los que se hayan adherido a esta campaña. Los bonos se reembolsarán por parte del Ayuntamiento cada semana. Además, el Ayuntamiento ha habilitado la opción de adquirir presencialmente los bonos para facilitar su adquisición a aquellas personas que no puedan acceder a través de Internet.